Es el momento para otra de las grandes sorpresas de la noche. Y como decía al principio, todos saben cómo se le ha cantado a la balona, en los más diversos estilos. Y ahora vamos a disfrutar con dos grandes linenses. Lo han demostrado siempre que se han subido a un escenario, en declaraciones a los medios de comunicación. Y, hombre, uno es mayor que el otro, y, lógicamente, ha tenido más tiempo para pasear el nombre de la línea por todo el mundo. Pero el otro, el más joven, tiene todas las condiciones para que también se convierta en un linense de categoría y del que nos sintamos profundamente orgullosos. Ya, de hecho, lo está demostrando. Así que con ustedes el cante festero y balompédico de Morenito Hijo y el baile archiconocido y admirado de David Morales. Gracias. 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 Y en la iglesia inmaculada Enfrente de las desgracias La iglesia inmaculada Y todo el pueblo de la línea De felicidad yo daba Valora De mi amor Y aquí por señor ya Donde lo hagan ¡Vamos! 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 Por tu grandeza y jovenía, fruto de mi Andalucía Por tu grandeza y jovenía, por todos los campos de Dios Vas entrando, hay simpatía Por tu grandeza y jovenía, por todos los campos de Dios Vas entrando, hay simpatía Niña de consenso, trono y fantasía La guardanda, lucísima de la ilusión Luego de la tierra mía, vuelo para Dios Y asomado a la bahía, que brilla el sol Toma, 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 dale ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Mi valona de mi alma, ahí la llevo del corazón Por donde quiera que soy, te tengo presente yo ¡Gracias! Por donde quiera que soy, te tengo presente yo ¡Gracias! 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 Bien, como el acto está abierto a todas las iniciativas de los asistentes, hay otro balono reconocido que quiere hacer lo que más o menos hace todos los domingos en el Municipal. Cuando tú quieras. ¡Intónio! ¡Gracias! ¡Mira! Y otro buen aficionado, Germán. Bueno, yo lo más que voy a decir una cosa, estoy templando y todo, yo cuando estoy en el municipal no templo, pero me voy a hacer la idea que estoy en el municipal, ¿vale? Y quiero que todos ustedes contestéis, ¿no? A ver si es verdad. Lo, lo, lo. Yo no soy del Barcelona, yo no soy del Barcelona, ni tampoco del Madrid. Yo soy de la balona, de la balona hasta el morir. Yo soy de la balona, de la balona hasta el morir. Hoy para mí, que es un día especial, va a jugar mi balona. Cuando jugamos en el municipal, la resia me enamora. Lo, 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 arriba mi balona. ¡Gracias! 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 Los concejales también. 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 Y el señor alcalde de la ciudad, don Juan Franco, se va a dirigir a todos ustedes. Buenas noches Pues nada, he dado las gracias por estar aquí acompañándonos en la presentación de la Reba Lompedica Inés, club decano del campo de libertad Agradecer tanto a la directiva como a Alfredo Gallardo el trabajo tan importante que está realizando para poder contar un año más con un equipo en segunda vez una de las categorías más importantes que hay en el fútbol en España y animaros a que sacéis el abono para poder apoyar a nuestro club que lo va a necesitar a lo largo de todo el año Así que nada, muchísimas gracias y esperemos que este año tengamos una temporada llena de éxito Gracias Bien, comenzamos con el cuerpo de colaboradores y cuerpo técnico y futbolista ya y lo hacemos en primer lugar con el encargado del material Manolo Valenzuela y su ayudante Rafael Lario El masajista José García Pepe Su ayudante Isaac Ramírez El encargado del servicio de podología Joaquín Mir Y vamos ya con la plantilla Es fiel a su apodo Se escurre por la banda, queda gusto verlo pero también consigue goles importantes como el segundo del año pasado frente al Cartagena nada más empezar la segunda parte o el que le marcó el otro día al Betis ¡Gato! A pesar de su juventud inicia ya la séptima temporada consecutiva todas ellas además en segunda división B El partido que hizo el otro día frente al Betis fue sencillamente memorable y ojalá sea el presagio de una gran campaña ¡Jou! Y que decimos de este tarifeño que inicia ya también su octava temporada en la balona y que es la debilidad, lo sé, de muchos de ustedes un jugador de categoría que ha sido decisivo en momentos fundamentales de la historia reciente del club ¡Juanpe! Y ahora hay que parar este acto se convierte este año fíjense ustedes nuestra historia centenaria en el jugador en el jugador que más temporadas en activo lleva en la balona junto al sanroqueño que todos recordamos José Manuel García ¡Juanpe! Si Dios lo quiere el año que viene va a tirar el récord absoluto nada menos que 16 temporadas desde aquel lejano 2002 en que debutó todo lo que se diga de él todo lo que se diga de él es poco lealtad, profesionalidad, sacrificio y seriedad un verdadero ejemplo el ojito derecho además del presidente y ojalá se mantenga con nosotros mucho tiempo ¡Ismael Flores Palomino! ¡Chico! Ocho temporadas ya disfrutando de una etapa grandiosa en la historia de la entidad serio y firme ya forma parte de la misma y naturalmente se convierte también en un ejemplo para la cantera ¡Olmo! Lleva una temporada y media en la balona y ya tiene en su haber un triplete frente al Jumilla y dos dobletes ante el Mancharreal y el Lorca una clase descomunal y una demostrada capacidad goleadora ¡Estoico! Tuvo que pasar por el trance que suelen sufrir los buenos futbolistas pero al final demostró su enorme categoría entre los palos recién cumplido los 22 años es uno de los grandes evaluartes del equipo para la próxima temporada ¡Godino! Apareció en un momento de necesidad y se erigió en el dueño de la defensa ahora empieza desde el principio y eso jugará a su favor ¡Mario Gómez! Otro de los que llegó con la temporada iniciada pero que a base de tesón y de seriedad se ganó la continuidad ¡Luis Madrigal! Su incorporación supuso un antes y un después la pasada temporada Hacía tiempo que la balona le quería pero por H o por B nunca cuajaba la operación En nada de tiempo se ha ganado la admiración de los aficionados y en él están depositadas muchas esperanzas este año ¡Sergio Molina! Tercera temporada en el club desborda por la banda en ataque se adapta a la parte de atrás cuando es necesario y de vez en cuando hace su golito ¡Samorano! Pasamos ya a las incorporaciones de esta nueva temporada Lateral derecho de Talavera de la Reina cuna de buenos futbolistas El mes que viene cumple 27 años y ya ha militado en los filiales del Atlético de Madrid y del Celta además del Tenerife el Lucena el Talavera y el Extremadura Fue Internacional Sub-17 en un equipo en el que jugaban De Gea, Boyan e Illarramendi entre otros ¡Sergio Rodríguez! Medio centro malagueño de 22 años que procede del Ejido 2012 comenzó en las categorías inferiores del Málaga para pasar luego al filial del Valladolid y de ahí al equipo de la población almeriense donde han jugado hasta el año pasado ¡Tani Espinar! Otro medio centro Murciano de 21 años forjado en las categorías inferiores del Almería y con cuyo filial se enfrentó a la balona ha gustado mucho en lo que se lleva de pretemporada y garantiza un buen nivel en el centro del campo Mario Abenza La balona ya intentó tenerlo la temporada pasada llega con muy buenas referencias sobre todo por su capacidad física y su colocación 24 años procedente del Atlético Sanluqueño al que llegó de Lodot aunque antes perteneció a las canteras del Betis y del Cádiz segundo senegalés en la historia de la balona ¡Sara Endialle! Su padre Paco fue un gran futbolista y su tío Pedro jugó en la balona pero él no había nacido todavía Tiene 20 años cumplido hace apenas dos meses y procede de las categorías inferiores del Sevilla en cuyo tercer filial militó la pasada temporada Algecireño para más señas ¡Donzalo Almenara! Como diría el barrio ha vuelto Estuvo dos temporadas aquí y agradó consideró oportuno cambiar de aires pero de nuevo lo tenemos entre nosotros tras sus experiencias en el Mérida y el Baracalbo todavía tiene 25 años así que le queda mucho por hacernos disfrutar ¡José Ramón! Viene de una buena tierra La Rioja y procede de un equipo al que todos en la línea recordamos porque nos abrió la puerta del enfrentamiento copero ante el Athletic Club de Bilbao el Ebro Aquel día estuvo en el banquillo pero era titular en la competición liguera Tiene 26 años y ha jugado entre otros equipos en el filial del Alavés en el Baracaldo en el Betis B y en el mencionado Ebro La pugna por la portería promete ser apasionante ¡Javi Montoya! Y finalizamos en lo que respecta a futbolistas con dos promesas de nuestra cantera que han agradado en la pretemporada en lo que llevamos de pretemporada En primer lugar Israel El que llevaba el número 20 en la estación de San Roque que metió un gol frente al San Bernardo Y finalmente Luismi Vamos ahora con el cuerpo técnico y empezamos con el delegado de equipo Joaquín Jiménez El preparador de porteros Miguel Ángel Ordoñez Chichi El preparador físico José Carlos Jiménez Mane El segundo entrenador que está llamado a ser el Molonni de la balona Juan Mari Sánchez Llegó en diciembre para tratar de enderezar el rumbo de una balona en peligro Trabajó lo indecible y consiguió que el equipo exhibiera un nivel extraordinario en el último tramo de la competición hasta conseguir no solo la salvación sino terminar nada menos que en la novena posición Si la temporada como decía al principio hubiera durado un poco más ahora podríamos estar hablando en otros términos seguro Su trabajo su profesionalidad y su condición de hombre de club están fuera de toda duda y algo tiene que tener cuando hasta la visitan desde su pueblo Valdeornillo Con ustedes el entrenador de la Real Balompédica Linense Julio Cobos y ahora sube hasta este escenario el presidente de la Real Balompédica Linense Alfredo Gallardo Bueno de nuevo buenas noches hoy me voy a poner pesado Buenas noches de nuevo muchas gracias por esos alientos muchas gracias por esos cánticos la verdad que yo no sé nunca como le voy a agradecer a la afición el cariño que me tiene lo que me quiere lo que siempre me ha respetado porque seguro si no hubiésemos tenido ese cariño y ese respeto yo hace tiempo que no estaría en la balona que hace mucho tiempo que no estaría pero esto este club a mi me tía aunque no tenga fuerza y mis compañeros son los que estén trabajando y luchando pero yo soy como el cif campeador me ponen ahí y bueno algo haré también ¿no? Bueno aquí tenemos nuestro futbolista ya titulado ya faltan dos o tres o sea que tú fíjate para pagar a la plantilla después necesito la ayuda de todos vosotros ¿no? necesito la ayuda de todo el mundo que hagamos muchos abonados que tengamos taquillas buenas que el levante nos respete y no esos temporales que sufrimos el año pasado ¿no? yo a los futbolistas los otros días cuando los recibí les dije que mis puertas siempre estaban abiertas y les digo lo mismo hoy yo les demuestro cariño les demuestro confianza en ellos por muy mal que vaya la cosa yo siempre les apoyaré solamente hay una cosa que está por encima de ellos que es la real balompédica de Enense el club es el que prevalece y el club es el que tiene siempre que salir ganando por eso lucho yo y por eso me dejo la piel con quien sea la balona la real balompédica de Enense es el club que tiene que prevalecer porque tienen que luchar y bueno daros las gracias poco de verdad daros las gracias poco ya no quiero seguir charlando porque se va a hacer muy largo esto y yo os quiero agradecer que hayáis venido esta tarde aquí de nuevo yo creo que un ambiente muy bonito muchos balonos y vamos a hacer un gran año muchas gracias a todos y viva la real balompédica de Enense gracias a todos muchas gracias a todos muy hermoso gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos